Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Amonde, profesor de Educación Física y a cargo del taller o la clase de Patín Carrera, para que estén jugando en el taller. Como siempre les hago mención, los objetivos de nuestra clase están enfocados netamente en trabajo técnico, fusión y desarrollo de distintas técnicas del patinaje en zapatillas, para que ustedes puedan realizarse. Así que vamos a comenzar, básicamente con un calentamiento, que va a empezar, manitos en la cintura, relajados, y vamos a hacer media luna, suave, suave, ya que estamos entrando en calor, no puede ser brusco, suave, suave, bien, repeticiones, bien, brazos, hombros atrás, estamos activando nuestro cuerpo para la actividad que se viene, para el desarrollo de la clase, cierto, de las distintas ejecuciones de ejercicios técnicos del Perín Carrera, ya, ojo con eso. Como les menciono siempre, básicamente, hacia adelante ahora, es una ayuda enorme para cuando nosotros regresemos a nuestras clases presenciales, la parte técnica las vamos a tener súper incorporadas, por lo tanto va a ser mucho más fácil realizar los distintos ejercicios. ¿Ya? Bien, separadas ahora, hago un giro de tronco, va a sonar un poquito algunas articulaciones, como me sono a mí, suave. Muy bien, pieza igual, muy bien, círculo con la cadera, suave, al otro lado, muy bien. Recuerden, la hidratación, mi botellita la tengo allí, hidratarse siempre, antes, durante, y al concluir la actividad física, elevo piernas, flexión de rodillas, y hago una extensión, cierto, si puedo, lo realizo con ayuda, la situa al frente y mantengo el equilibrio, de lo contrario, me puedo ayudar un poquito, y si para usted es muy complicado, me puedo apoyar en alguna parte, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Sí? Puedo apoyarme, ¿cierto? 10 veces y K, como a usted se le haga más común, como le vuelvo a repetir siempre, la importancia es que usted realice el ejercicio más que otra cosa. Muy bien, suelto, relajo, eso es, camino, ya nuestro cuerpo está con un poquito más de calor, podemos realizar, cierto, el desarrollo de la clase, o volver a repetir esta misma serie de ejercicios previos, para, ¿cierto? Entrar en calor y preparar nuestro cuerpo. Primer ejercicio del patinaje, postura básica, ¿cierto? Flexión de rodillas, ¿ya? Ancho de cadera, manitos atrás, recuerden, puedo tomar la muñeca derecha o la izquierda, la que a usted se le haga cómodo, ¿ya? A mí se me hace más cómodo tomar la izquierda hacia la derecha, ¿ya? El ejercicio va a ser abre y junto. Cuando yo abro y junto, no significa que yo tengo que hacer una extensión de rodillas, ¿sí? Mantengo en la misma posición. ¿Sí? Vamos. Nos vamos entonces. Y 30. Muy bien. Suelto, recupero. Recupero, camino. Me hidrato, si necesito. Toma un poquito de agua. Así. Suelto. Relaje. Vamos. El mismo ejercicio lo puedo realizar con brazos. Los brazos los podemos trabajar de dos maneras. ¿Ya? Cuando yo abro, puedo juntar al frente, separar. ¿Sí? Los brazos los ejercicios requieren un poquito más de coordinación. Así que si no dominan el ejercicio de postura, no pasen los brazos. Pero si usted ve que ya lo domina, que es como para usted, le podemos ir incorporando ya los brazos. Como les mencionaba, de dos maneras. Recuerden que el patinaje trabaja a la inversa. Mano izquierda, pierna derecha, que es lo mismo que caminar. ¿Ya? Por lo tanto, por eso ese ejercicio se realiza a la inversa. Yo junto, abro brazos. ¿Ya? Trabajo netamente de coordinación. Ya no le sumamos solamente el área física, de potencia, de postura, sino que también coordinación. Siguiente ejercicio. Desplazamiento hacia los costados. Este desplazamiento va a ser ahora con brazos. ¿Cierto? Por lo tanto, el desplazamiento hacia los costados va a ser además con salto. Les recomiendo incorporar algún elemento, objeto, que nos pueda servir de punto de referencia para yo poder hacer el salto. ¿Ya? Palo de escobillón, una botella, botada, un palo, lo que ustedes tengan en su casa con la intención de que pueda hacer el salto lateral. ¿Ya? Y tengan alguna referencia. ¿Ya? El ejercicio va a ser. Si yo salto, en este caso hacia la izquierda, para mí hacia la derecha. Si mi pierna ha flexionado, la que sale en la derecha, el brazo que acompaña, es el contrario que sería el izquierdo. El otro atrás. Vuelvo y salto acá. ¿Sí? Le sumo brazos. Salto. ¿Ya? Ojo con el objeto que pusieron en el suelo. Le aplicamos un poquito complejidad. Estamos trabajando la postura y además estamos trabajando coordinación. En este ejercicio vamos a hacer 30 repeticiones. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Descansa, descansa, recupera, camino, muy bien, muy muy bien, recuerden 30 repeticiones por tres series, le aplicamos el objeto que va a depender netamente de lo que ustedes tengan o lo que para usted no implique algún riesgo. Siguiente ejercicio y último, el mismo salto lateral lo vamos a realizar con las manitos de atrás, pero ese salto va a ser solo con una pierna. Si para usted este elemento que yo acabo de ubicar en el suelo es muy alto, trabajo con las líneas y a medida que yo me sienta cómodo, le sumamos un objeto un poquito más grande, porque cabe destacar que trabajar con un pie es un poco más complejo. Postura básica, de esto vamos a trabajar 10 repeticiones de series por cada pierna. Entonces, posición básica, una pierna, vista al frente, posición básica y salto. Si este objeto, como le vuelvo a repetir, es muy alto, simulo la línea del suelo y puedo trabajar. O por mienta, solamente con una línea imaginaria, ¿ya? Siguiente. Siempre va a haber una pierna que es más hábita, así que ojo con eso. Para mí, mi pierna hábita es la derecha, para otros puede ser la izquierda. Entonces, este ejercicio, como lo vuelvo a repetir, comience lo primero, para evitar algún riesgo para usted, sin ningún objeto, bien imaginaria, trabaje luego con un palo escobillón y quizás después con un objeto más alto. Vamos trabajando potencia, lateralidad y también técnica. Recuerden que todos los ejercicios que realizamos, los realizamos siempre en postura básica de patina, todos, todos, todos. Así que, ojo con eso. Y como siempre, no más de 30 repeticiones, tres series. En este caso, vamos a hacer 10 por pierna porque el ejercicio es un poco más cansador, un poco más exigente, ¿cierto? Por lo tanto, nos requiere mayor esfuerzo físico. Si usted encuentra que 10 repeticiones es muy poquito, le suma de a 5, no de tantas, ¿sí? Vamos a concluir ahora elongando. Vamos a elongar hoy día sentaditos en el suelo, ¿cierto? Separo piernas, mantengo a la derecha, izquierda para ustedes. 10 segundos. Muy bien. El otro lado. Muy bien. Junto. Eso es. Posición valla. Harto trabajo de elongación de piernas. Como ustedes ya saben, nuestra disciplina siempre trabajamos mucho más las piernas con el tren inferior que el superior. Por lo tanto, la elongación siempre va basada más en ejercicios del tren inferior que del superior. ¿Ya? Cambio. Suelta. Cuadrices. Siempre hidratado durante la clase, trabajando de manera cómoda para ustedes y tomando los descansos de cada uno de los ejercicios. Y recuerden que cada persona es un ser único, por lo tanto, un ser único, por lo tanto, de acuerdo a sus capacidades y no se sobre exija. Como siempre les comento, el trabajo técnico es súper importante, realizarlo bien, no bajo fatiga porque se pasan el fiercenjo. newsroom ready . So es. El otro. Bueno chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Trabajen a conciencia, trabajen de acuerdo a sus capacidades y Y los espero en el próximo video. Chau, chau.